¿Cómo les va? Buen día. Hola, Tato. ¿Cómo andás? ¿Todo bien usted? Una maravilla. Hola, Magalí. ¿Todo bien? Ey, estamos acá, qué sé yo, disfrutando el primer día de diciembre. Se acaba el año. Sí, sí. Un año movido. ¿Movidito? Muy movido y que bueno, que va a terminar movido también. ¿Va a terminar movido? Exactamente. Bueno. Sí, venimos poco antes. Cuéntenme, ¿por qué andan por acá? Bueno, primeramente agradecer el espacio, agradecer la posibilidad de poder comunicar, que es el rol también por los cuales hemos sido electos y nuestro espacio entiende que es una función democrática, el hecho de poder comentar y transmitir cuál es la situación que está aconteciendo en Salto, fundamentalmente en lo que es el tema de lo que es el tratamiento de lo que es la ordenanza fiscal impositiva y presupuesto que se vino dando estos días. Empezamos a notar que hubo bastante desconocimiento a nivel local de lo que se está tratando, de lo que se está hablando. Nosotros, si bien todavía no estamos cumpliendo funciones de concejales por el tema de que juramos el 10 de diciembre, todavía estamos en carácter de concejales electos, tenemos la obligación como dirigentes, como personas electas, de contarle al pueblo lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo dentro del Consejo Deliberante, porque bueno, se está planteando la posibilidad, entendemos que muy errada, de que el presupuesto, lo que es fiscal impositiva, lo que es la ordenanza de facultades al intendente, a la intendencia del Poder Ejecutivo y las tasas municipales para que se trate antes de la conformación del nuevo Consejo Deliberante, cuando en Salto no tenemos recuerdo de que haya pasado algo así, y de que entendemos que se tiene que respetar la voluntad popular que se ha hecho firme en las elecciones, con lo cual hay concejales electos que vamos a formar parte del Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre, es decir, dentro de 7 días, de una semana, un poquito más, con lo cual nos genera muchísima preocupación, más allá también del hecho de que nosotros hemos participado como una cuestión de costumbre de las diferentes sesiones de comisión, es decir, donde se va tratando, no de las asambleas del Consejo Deliberante, no de lo que se puede ver por YouTube, en el cual fuimos en carácter de oyentes, porque recién en la asamblea del martes nos dieron un poco la voz, nosotros venimos trabajando con estas ordenanzas hace ya 15 días de manera muy intensa, con el equipo también contable ilegal que tenemos dentro del espacio, y bueno, y vemos con suma preocupación, porque realmente se había llegado al consenso y a la palabra de que esto se iba a tratar con la nueva conformación, como corresponde, como entendemos que tiene que ser, porque en realidad las personas cuando votan, lo hemos dicho en otra entrevista, no están fijándose a ver si votan en agosto para que asuman en diciembre, se asumen el 10, se asumen el 3, sino que la manifestación y la voluntad popular se manifiesta alguna para elegir a sus representantes, y es una función indelegable que nosotros tenemos de hoy, de venir a oponernos a cualquier tipo de tratamiento de manera anterior a la nueva conformación, porque además, hay que decirlo porque yo creo que le hago esta pregunta a los vecinos que están del otro lado, ¿saben realmente cuáles son los aumentos que se plantean llevar adelante por parte del proyecto? y seguramente la mayoría me va a decir que no. Bueno, nosotros tenemos aumentos dentro de lo que se ha llegado en el proyecto, que van desde el 140% hasta un 240% acumulado dependiendo el tipo de tributo. Entonces, entendemos que yo entiendo las cuestiones políticas de la situación, de la realidad, de que ha cambiado, de que quizá no es para el poder ejecutivo local el resultado electoral que haya querido, para nosotros sí, pero tiene que respetar la voluntad popular. Entonces, y además, si la mayoría de la localidad, si la mayoría del país eligió una manera de ejercer el poder ejecutivo, y también respetamos obviamente la voluntad local, que es que el Estado tenga que hacer el esfuerzo, el vecino tiene que saber qué va, cuáles son los tributos que va a pagar, cuánto lo va a pagar y qué va a recibir por esto. Y además, el Estado, qué esfuerzo va a hacer al lado del vecino para hacer, ¿no? Porque si no, cobramos, 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 cobramos y no sabemos cómo es cuestión. Se entiende y se sabe, nosotros no somos ningunos irracionales, que se necesita un presupuesto para poder, la municipalidad, cualquier municipalidad, saquemos alto, vamos a despersonificarlo. Necesita un presupuesto, necesita tener ingresos para poder funcionar y para poder dar un excelente servicio. Está bien, yo hago una pregunta. Todas las que quieras. Con respecto a la tremenda inflación que tuvimos, ¿no está acorde el aumento, por ejemplo, de las tasas? Bueno, ahí a lo que vamos. El tema, cuando yo te había marcado, es que siempre el presupuesto se saca teniendo en parámetro el año anterior. Sí, está bien. Y a la vez, la proyección que se está tomando dentro de todo, basándonos en el proyecto que elevó el Ejecutivo Local, estiman por muchísimo más arriba aún de la inflación estimada. Algunos terminan al 200%. Exactamente, más de esa suma. Y más algunos del 200%. Pero supongamos, el aumento en el año va a ser del 140%. Porque en síntesis, lo que va a ser durante el 2023, va a ser un 140% de aumento disfrazado. Porque si nos ponemos a analizar... Lo que pasa es que es acumulativo. Está bien. Pero yo te decía que, por ejemplo, hoy, en dos semanas, los alimentos aumentaron un 20%. Sí. Y después no sale reflejado ese aumento en lo que es el mes. Porque dicen el 8%, porque no aumentó esto, no aumentó lo otro. Hay ciertos parámetros que achican un poco eso, pero yo creo que está un poco disfrazado el 140%. Para mí es mucho más. Pero, ojo, yo lo... Estoy completamente de acuerdo. Y es más, te doy la razón y te digo una cuestión más. El presupuesto no es algo que sea congelado. Se puede volver a tratar en cualquier momento. Entonces, no somos, vuelvo a decir, no somos irracionales que no entendemos la situación del país, la situación local y que hay obligaciones y servicios que cumplir. Ahora bien, si la gente nos elige para estar dentro del Consejo Deliberante, y es una facultad del Consejo Deliberante, plantear un presupuesto, trabajar sobre la fiscal, sobre la impositiva, si vemos que los números se desfasan, ¿no hay ningún problema en volver a tocarlo? Si vamos a estar eso y vamos a ejercer esa función durante cuatro años. ¿Cuál es la urgencia de decir, tratar un impuestazo, un aumento tan grande, antes, de seis días antes de una nueva conformación, como se plantea hacer, sin dar a conocer los números públicamente, sin, por ejemplo, tener la asamblea de mayores contribuyentes, antes, como se hace en la práctica habitual. Nosotros somos nuevos en esto, pero nos basamos en lo que ya se vino haciendo, que nos está respetando. Entonces, vemos una cuestión de muy grave. Por eso es lo que venimos. Nosotros siempre tenemos un perfil colaborativo, ya lo hemos dejado planteado, pero nosotros todo lo que sea dentro del marco legal lo vamos a hacer respetar. Por eso nos agarra con mucha preocupación esta situación, porque no hubo de este espacio ninguna situación de negativo, fuimos a participar. Es más, aún, yendo a las sesiones preparatorias que le explico a la gente, nosotros tenemos la posibilidad de participar, pero no de tener voz, menos voto. Sí, fundamentalmente escuchar. Escuchar, para ir aprendiendo cómo se va manejando y todo. Bueno, la última comisión nos dieron la participación porque vieron que estamos trabajando sobre esto. Y aportamos un montón de cuestiones que no son problemáticas y que muchos de los concejales estuvieron de acuerdo. Y sin embargo, vamos a trabajar colaborativamente. Y nos enteramos ayer de que van a hacer el tratamiento lejos de lo que se había planteado. Entonces, la verdad es que nos vemos desilusionados en esa situación. No nos vemos representados para nada. Nosotros participamos ni acompañamos este tipo de manejo. Nosotros creemos que las cosas hay que llevarlas por el camino que corresponden. Hay una calidad humana muy buena dentro del Consejo Deliberante y mejor también de mucha gente buena que se va a sumar. Entonces, me parece que no hay ningún elemento que hoy obligue a tener que hacerlo tan apurado, sin respetar las costumbres, sin respetar lo que se viene haciendo, sin darle participación a los sectores. Nosotros tenemos de acá el lunes un montón de reuniones con diferentes sectores, con diferentes instituciones que se van a ver afectados por esto. Y que, bueno, tenemos que llevar adelante, primero, la claridad y, segundo, la función para la que fuimos elegidos. Correcto. Así que se va a tratar antes de la asunción de ustedes. La idea es esa que tiene, que se hace el tratamiento el lunes. Sí, en un principio lo íbamos a tratar nosotros, ya lo habían dicho. Es más, por eso nosotros habíamos, que eso también es otra cosa que quiero destacar, hace ya unos días que estábamos empezando a trabajar con el presupuesto, con la impositiva, lo estábamos desglosando, íbamos tomando apuntes de qué cosas podíamos modificar, siempre a punto de constructivo, porque lo dijimos en un primer momento nosotros. Íbamos con toda la mejor intención, porque esto, como siempre decimos, es, nosotros contribuimos al pueblo. Entonces, por más que seamos diferentes partidos políticos, era contribuir en conjunto. Entonces, nosotros estábamos trabajando, todo es más, la semana pasada fue la primera comisión que pudimos ir y poder dar nuestra opinión. Entonces, le habíamos planteado qué cuestiones íbamos, que teníamos ganas de que por ahí se modificaran. Es más, hasta habíamos propuesto hacer nosotros una reunión con el equipo económico, en el cual nos dijeron que no tenía ningún tipo de problema, y al otro día nos desayunamos con esto. Con que a seis días antes de que asumieramos, quieren hacer una sesión extraordinaria para tratar todo esto, antes de que nosotros asumamos, y vemos algo, sumamente algo antidemocrático, porque la verdad que el pueblo de Salto nos eligió, entonces el presupuesto de 2024 se va a tratar con la nueva conformación de los concejales, vamos a estar nosotros a cargo de eso, entonces vamos a estar nosotros, todo el 2024, estando con un presupuesto y con aumentazos y tarifazos que no tuvimos votación, ni voto a eso. Entonces, realmente es una preocupación. ¿Te hablamos con los chicos de radicalismo, con los nuevos concejales? No, nosotros nos hemos estado manejando como no teníamos en miras esta situación, nos hemos manejado, porque nosotros, siempre lo planteé, no nos manejamos como una cuestión de oposición o oficialismo, sino de representación, y es por eso también que venimos hoy a dar noticia de esto, porque nosotros tenemos un compromiso asumido con la gente, de que nosotros vamos a respetar el bolsillo de la gente, y a nivel nacional ya saben cuál es la idea, el achicamiento del Estado, el que tenga que hacer el esfuerzo, entonces nosotros no vamos ni podemos convalidar algo así. Entonces, respecto a las reuniones de otros bloques, no, porque en realidad esto se iba a tratar de... Supuestamente, cuando el Consejo... Claro, claro. A ver, y las mismas charlas dentro del Consejo, el mismo debate, el mismo trabajo, iba a ser que podamos construir algo en conjunto. Ahora, si se manejan así, es muy difícil la construcción en conjunto. Bueno, pero seguramente se va a llegar por ahí a buen puerto, esperemos. Yo creo que sí, es una invitación también a que puedan entrar en razón, a realmente respetar las vías democráticas, el voto popular, porque, a ver, nosotros somos servidores públicos, nosotros tenemos que pensar en cuál fue la decisión de las personas, de la gente, de nuestros vecinos, cuando emitieron el voto. Entonces, es que los representemos, que lo hagamos seriamente, que lo hagamos con trabajo, que lo hagamos cine, con completa seriedad, que es lo que estamos planteando, porque, como pueden ver y lo pueden volver a escuchar, cuando quiera, en ningún momento estamos planteando ninguna cuestión partidaria. Ni política, ni de nada por el estilo. Simplemente que se hagan las cosas como se vienen haciendo, que permitan a nuestro espacio tener el debate que tiene que tenerse, a poder ejercer la representación para los que fuimos elegidos, y que también los vecinos tengan conocimiento de lo que se está tratando, porque son cosas públicas, tienen que saberse, es la realidad, y no hay nada de malo, como decía, nadie desconoce la existencia de la inflación. Entonces, nadie plantea cosas irracionales, sino que, al revés, llamemos a la seriedad, llamemos al compromiso, cumplamos las leyes, respetemos hasta aún lo que se vino planteando, desde el Poder Ejecutivo y desde el oficialismo dentro del Consejo Deliberante. Entonces, no estamos pidiendo nada que no se haya hablado, que no se haya hecho durante todos estos años. Así que, invito a que prime la razón. Nosotros en nuestro espacio, obviamente, vamos a seguir trabajando en pos de esto, con todas las herramientas que nosotros tengamos, y obviamente que no vamos a avalar nada que se haga previo a nuestra intervención, porque no es para lo que fuimos elegidos. Ya les dije que no iba a ser fácil. No, no, totalmente, y estamos acá, creo que cumpliendo con nuestra función. A pesar de que juramos el 10 y podemos decir, no, hasta el 10. Y no, no es así, la gente no nos votó para eso, son formalismos. No se sabe cuándo asuman todavía, si 10, 9 o 10. No sabemos todavía. Esperemos que sea antes de que se vote el presupuesto. Chicos, gracias. No, por favor, a ustedes.